Hoy de nuevo es Navidad, un día de ilusión Vuelve a renacer la paz en nuestro corazón Dice la historia que en Belén hace tiempo que nació En un mísero portal Jesús el Salvador Y los ángeles cantaron junto al niño Dios Anunciando que por fin la Navidad llegó Y los ángeles cantaron junto al niño Dios Anunciando que por fin la Navidad llegó Aquella noche apareció una estrella sin igual Los pastores de Belén la vieron brillar Hoy de nuevo es Navidad, un día de ilusión Vuelve a renacer la paz en nuestro corazón Y los ángeles cantaron junto al niño Dios Anunciando que por fin la Navidad llegó Y los ángeles cantaron junto al niño Dios Anunciando que por fin la Navidad llegó La Navidad llegó A la Navidad llegó Y los ángeles cantaron junto al niño Dios A la Navidad llegó Gracias.